VIVRAN MEGAGRIP que nos va a ayudar con la demo, nos acercamos, vemos un plano inclinado, granito, muy habitual en nuestras tierras en España y VIVRAN tiene una demo preparada con agua fluyendo continuamente normalmente podéis hacer la demo con vuestras propias zapatillas para comparar, yo no quiero comparar con ninguna marca aquí quiero que veáis solo el VIVRAN MEGAGRIP, pero la demo funciona Antonio, como veis, a pesar del agua y a pesar de excepción él puede no solo subir sino prácticamente aguantarse sin hacer tracción y es lo mismo en el descenso, tanto a media ladera como en ascenso como en descenso la tracción que nos permite el VIVRAN MEGAGRIP es muy convincente, muy firme y da mucha tranquilidad la verdad así que ahí lo tenéis lo más difícil, como siempre, mantener esta tracción sin perder durabilidad, en mi caso he podido correr ya con un par de zapatillas equipadas con MEGAGRIP y después de 400-600 kilómetros la durabilidad sigue siendo más que correcta así que desde mi lado solo puedo recomendaroslas y animaros a que sigáis probando en mi caso concreto era la ALTRA KING, la MOUNTAIN KING así que, viajero Antonio, gracias mille nos vemos por las montañas Música Música OK